Esta leyenda circula por mi pueblo desde hace mucho tiempo, cuando me la contaron no me la creí pero he investigado y todo parece inclinarse y que es real. Victoria no quería irse de su antigua ciudad, pero no tenía más remedio, su padre había sido expulsado del trabajo y tuvieron que irse a vivir a una casa que habían heredado, en medio de un pueblo casi despoblado. Quizá fuera porque Victoria nunca había sido muy extrovertida, quizá por el hecho de que su familia que solo constaba de su padre y ella fuera pobre. Los demás muchachos del pueblo se metían con ella y la engañaban. Ella siempre se quedaba en una esquina, llorando, recordando a su madre y a su antigua vida. Una noche de ayahué en los chicos del barrio prepararon una mala pasada para ella. Fueron a buscarla al rincón donde siempre estaba y le dijeron. No queremos miedicas en nuestro grupo. Si quieres ir con nosotros debes pasar una prueba tienes que pisar la tumba que hay al final del viejo cementerio, está en lo alto de una colina. Además tienes que clavar este cuchillo en la lápida para que sepamos que has estado allí. Victoria aceptó y tomó la navaja. Temblando de miedo fue cruzando el cementerio esquivando las tumbas, en algunas se veían entre las gririetas, trozos del cadáver, piel muerta y tensada que debajo solo tenía hueso. Cada vez que sentía el impulso de volver pensaba así te aceptarán y continuaba, muriendo en cada paso. Cuando llegó a la última de todas, subió a ella y temblando clavó el cuchillo. Ya no tenía excusa para quedarse allí así que cogió impulso para salir corriendo. Pero notó que algo la retenía. Dos horas después los niños del pueblo fueron al cementerio al ver que Victoria no volvía y cuando llegaron a la última tumba se la encontraron tirada encima. Tenía el vestido pillado con el cuchillo en la tumba. Estaba muerta. De miedo. ¡Gracias!